Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Demet Özdemir se hace un nombre como una de las estrellas más brillantes del mundo del cine y la televisión turcos. Özdemir, quien se ganó los corazones de la audiencia con su talentosa actuación y su impresionante actuación en el escenario, recientemente recibió elogios por interpretar el papel principal en la serie de comedia romántica de Netflix AskTacticary. Demet Özdemir, que fascinó al público con el personaje que interpretó en las dos primeras temporadas de la serie, combinó hábilmente romance y comedia y lo reflejó en la pantalla. Özdemir, quien se ganó la simpatía del público con su exitosa actuación y su presentación natural en el escenario, también llamó la atención por su profundo compromiso emocional con su personaje. Si bien la serie AskTacticary se centra en la vida amorosa de Özdemir, una mujer joven y exitosa, ofrece al público un viaje romántico y lleno de risas con el personaje interpretado por Demet Özdemir. Gracias a la energía, la sinceridad y las habilidades interpretativas de Özdemir, el público conecta fácilmente con el personaje y sigue sus aventuras con emoción. Con el éxito de la serie, el ascenso en la carrera de Demet Özdemir no pasa desapercibido. Özdemir, que ha fortalecido su lugar en la industria con su estilo único y su actuación natural, sigue siendo una inspiración para los jóvenes talentos. Demet Özdemir, que interactúa constantemente con sus fans a través del contenido que comparte del set de la serie y sus cuentas de redes sociales, tiene una gran base de fans no solo en Turquía sino también en el ámbito internacional. Parece inevitable que Özdemir, que se ha hecho un nombre por su actuación en proyectos exitosos, aumente aún más la tasa de éxito en su carrera. Si bien la exitosa actuación de Demet Özdemir en AskTacticary aumenta el interés por las producciones de comedia romántica, también destaca como un ejemplo que revela el potencial de los jóvenes talentos en la industria cinematográfica y televisiva turca. Resultó que la tercera parte del proyecto AskTacticary está en camino. El periodo de descanso de Demet Özdemir, que apareció por última vez en los platos en 2023 con la serie de televisión Atmfara, y hace tiempo que no aparece ante el público, está llegando a su fin. Demet Özdemir está entrando en un periodo que entusiasma a sus fans. La popular estrella del mundo de la televisión, y el cine turco se prepara para regresar después de un largo periodo de descanso. Özdemir, que se reunió por última vez con el público en la serie de televisión Atmfara en 2023, cuenta los días para firmar un nuevo proyecto. Ha surgido la noticia que los fanáticos de Özdemir estaban esperando ansiosamente, han comenzado los preparativos para la tercera película de la serie AskTacticary. El famoso actor volverá a aparecer ante el público, esta vez en la película AskTacticary 3. El rodaje de la película está previsto para principios de julio, y Demet Özdemir se reunirá una vez más con su compañero Sucruo Sils en el set. La serie AskTacticary se ganó la admiración del público por su historia que combina hábilmente romance y comedia. El personaje interpretado por Demet Özdemir atrajo gran atención del público, y contribuyó en gran medida al éxito de la serie. Con el anuncio de la tercera película, los fans esperan ansiosamente la actuación de Özdemir en la pantalla. Este nuevo paso en la carrera de Demet Özdemir complace a sus fans, y demuestra una vez más su presencia en la industria del cine y la televisión turca. Özdemir, que llama la atención por su estilo único y su impresionante actuación, se está preparando para volver a entrar en los corazones de la audiencia con AskTacticary 3. Un proyecto de colaboración que los fans de Demet Özdemir y Kan Yaman estaban esperando con impaciencia, lamentablemente no se materializó. Nombres populares del mundo de la televisión y el cine turco recibieron una oferta para unirse en un proyecto de comedia romántica. Sin embargo, antes de que se tomaran las medidas necesarias para realizar el proyecto, resultó que Kan Yaman no aceptó la oferta. Este trabajo, que se prevé implementar en la plataforma digital, fue presentado a ambos actores. Sin embargo, Kan Yaman no aceptó el proyecto, y citó sus proyectos en curso como motivo para tomar esta decisión. Yaman declaró que no pudo participar en el proyecto de comedia romántica debido a su apretada agenda de trabajo y sus proyectos actuales, lo que provocó una gran decepción entre los fans. Especialmente la espera emocionada de los fans de Demet Özdemir y Kan Yaman por un proyecto en el que trabajarán juntos durante mucho tiempo se vio truncada con este desarrollo. Había gran curiosidad y expectativas sobre cómo armonizaría la química del dúo en la pantalla. Sin embargo, el rechazo de la oferta por parte de Kan Yaman debido a su carga de trabajo y proyectos actuales frustró las expectativas de los fanáticos. Esta situación reveló una vez más la meticulosidad de los actores famosos en grandes proyectos de la industria cinematográfica y televisiva turca en cuanto a la gestión del tiempo y la elección de proyectos. Los fanáticos de Demet Özdemir y Kan Yaman desean que ambos actores sigan teniendo éxito en sus carreras y mantienen sus esperanzas de nuevas colaboraciones en el futuro. La nueva colaboración de Demet Özdemir en su carrera como actriz genera entusiasmo en su círculo cercano. El hecho de que el famoso actor haya protagonizado junto a Sucru Ozil la tercera película de la serie Ask Tactical y alegra a sus fans, y trae consigo interesantes rumores sobre su amistad en el set. Si bien se observó que Özdemir mostró una sincera armonía con su socio en el proyecto, Sucru Ozil, se dice que pronunció palabras muy elogiosas hacia su círculo cercano. El de Özdemir, se afirma que describió a Özdemir como un buen socio, comparable a Kan Yaman. Este rumor refleja la confianza de Özdemir en la gran armonía y química que él y su crew Ozil exhibirán en la pantalla. El enfoque sincero de Özdemir y los pensamientos positivos que expresa sobre su socio aumentan aún más el entusiasmo por el proyecto. El hecho de que Sucru Ozil y Demet Özdemir trabajen juntos entusiasma a los fans del dúo, así como el interés en las producciones de comedia romántica. Los elogios de Özdemir por su armonía con Ozil hacen que aumenten las expectativas positivas sobre el proyecto entre la audiencia. La actuación y la amistad entre Demet Özdemir y su crew Ozil en la película Ask Tactical y 3 se ha convertido en un tema muy esperado por el público. Si bien las palabras de Özdemir muestran que tiene una gran confianza en el proyecto y en su socio, es seguro que el público estará impaciente por ver a este dúo armonioso en la pantalla una vez que comience el rodaje de la película. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós. ¡Gracias!